Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho a la diputada Margarita Martínez Fischer, ella es diputada del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, presidenta de la Comisión de Desarrollo de Infraestructura Urbana, el que nos tome la llamada diputada. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, y un saludo al auditorio. Oye, te buscamos porque hiciste declaraciones y haces una propuesta en la cual se pretende quitarle las facultades al jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, para que de manera discrecional deje de otorgar estos permisos de cambio de uso de suelo. Quisiera que nos compartieras cuál es el fondo del asunto, cuál es el espíritu de los diputados al proponer esta iniciativa de ley. Hicimos una iniciativa para derogar los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano que hoy en día permiten que se puedan acercar a los apresos específicos. Esto, por supuesto, ha generado mucha controversia, genera mucho enojo vecinal. Pues no hay transparencia en el proceso y se genera que un premio que tiene un cierto uso más bien habitacional o tiene un cierto potencial para construir, es decir, el número de tipos para construir, por ponerte un ejemplo, pues de repente tenga algo mucho más agresivo frente a la colonia, frente a donde vive la gente, y eso nos ha generado muchísimo conflicto. Lo que estamos diciendo es que estos dos mecanismos que hoy existen ya se deroguen y podamos generar obviamente una propuesta alternativa. Sí, yo comentaba en este mismo espacio, en la semana que estuvimos platicando con la senadora Garza de Los Santos y estuvimos platicando también con gente del gobierno del distrito federal, Silvia Garza Galván, la senadora también, donde confrontábamos el que el jefe de gobierno de manera discrecional o el gobierno del distrito federal ha impuesto, por ejemplo, lo de la rueda de la fortuna ahí en el bosque de Chapultepec o el edificio Vancomer, o ya no vamos tan lejos, el predio este de Edgar Allan Poe, donde con la mano en la cintura le cambian el uso del suelo, y celebrábamos la propuesta en cuanto a que de manera colegiada en la Asamblea Legislativa del distrito federal se pudiera tomar el consenso para ver si es conveniente o no para los ciudadanos los cambios de uso de suelo. ¿Cuál es la propuesta en concreto que ustedes están haciendo? No, es uno que se deroguen estas dos posibilidades y también es una propuesta de fondo, es decir, hay una propuesta mucho más de fondo que tiene que ver con que la facultad de diseñar los programas de desarrollo, estos planes que te dicen hacia dónde puede que estar la ciudad, qué obras se necesitan, dónde se va a controlar el desarrollo, dónde va a haber recoblamiento, los programas de desarrollo a nivel de ese, bueno, ahora Ciudad de México, por supuesto, y a nivel delegacional, se hagan ya en la Asamblea. O sea, que tengamos un instituto técnico completamente autónomo que pueda proponer estos programas con una visión de largo plazo, una distinción integral, y entonces poder tener una planeación del desarrollo que realmente vea por las colonias, que realmente vea por las delegaciones, y no estar regalando los cambios de manera específica. Esto, por supuesto, es controversia, porque hoy quien propone estos programas es precisamente el jefe de gobierno. O sea, nosotros vamos a estaríamos planteando que esta facultad estuviera en la FAML legislativa, en su momento el Congreso de la Ciudad de México, después de la Constitución, y entonces que tuviéramos un instituto, y no fue tarde lo que se ha tardado el gobierno de la ciudad. Eduardo, desde 2003 no tenemos programa de desarrollo urbano en la Ciudad de México. Hay delegaciones como Cozinalpa, desde el 97 es un programa de desarrollo, Benito Juárez desde el 2005, Miguel Hidalgo desde el 2008. Necesitamos una actualización, pero no de predios con interés particulares. Necesitamos una actualización con una visión global, integral, que genere equidad, y entonces vamos a tener una ciudad mucho más armónica, y en donde el ciudadano, no sé si es importante, y tiene quien tenga las facultades. Que el ciudadano sepa qué va a pasar en su calle, en su colonia, que sepa que se van a hacer obras de litigación, que sepa para dónde va su preso, su colonia, y sobre todo, que te pueda salvar. Hoy lo que sucede es que finalmente los programas son tan viejos, están tan desactualizados, que las violaciones de salud naturales están a la orden del día. Y por el otro lado, tienes la apertura de los artistas 41 y 42, porque se genera que se regularice un título liberal. Mira, y yo te diría que esto ha propiciado, como bien nos comentas, deficiencia y movilidad. Vemos una locura vial en la Ciudad de México, y sobre todo en estas zonas que nos has comentado, como Coajimalpa, o la delegación Benito Juárez, la delegación Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, donde es la locura moverse. No están armonizados las obras que están realizando las delegaciones, las diferentes delegaciones, el gobierno del Distrito Federal, y lo que requieren los ciudadanos. ¿Cuál sería, en sí, el objetivo de estas instituciones que ustedes están promoviendo? Tendríamos precisamente ese plan que nos dé una visión a futuro, que coordine a las diferentes instancias, y que nos dé certeza como ciudadanos, como capitalinos, como habitantes de esta ciudad, de hacia dónde vamos. Si una zona va a crecer, Eduardo, si una zona se va a repoblar, si una zona se van a hacer edificios, o se van a hacer nuevas construcciones, si el ciudadano sepa, se va a ver denaje suficiente, agua suficiente, espacios públicos, y medios de movilidad. Lo que hoy está pasando a la ciudad es un desastre tal, más de... Fíjate, Eduardo, estamos expulsando, como ciudad, 80.000 familias al año, para que se vayan a vivir a las periferias, a los desarrollos de vivienda de interés. Y tienes al 20% de la población económicamente activa del Estado de México trabajando en la Ciudad de México. Es un desastre, porque tenemos, por eso nos sentimos que ya no quedemos. Porque... Que nos propice en un momento determinado más de un 100% de movilidad, ¿no?, de la que debería tener la Ciudad de México. Nos está reventando, exactamente, lo que nos revienta como ciudades es este expulsar gente y tener aquí finalmente los hereditos. Entonces, lo que queremos decir, a ver, no se ve un plan donde la ciudadanía tiene que participar por lo que tenemos a largo plazo, un plan que integre las diferentes visiones y que seamos, ¿para dónde va el crecimiento? ¿Dónde se va a controlar el crecimiento? ¿Dónde no se puede crecer? ¿Dónde se necesita infraestructura? Y entonces, que podamos ver todo así en grano. Y no es que desastre de decisiones de ocurrencia de todos los días en los que de verdad el ciudadano ya está muy enojado y en donde, sobre todo, impera un criterio discrecional y de corrupción porque finalmente a unos se les dan posibilidades de cambio de uso de suelo y a otros no. Y eso es algo que a la gente le enoja mucho. Sí, por supuesto, se ha visto el abuso no solo de la autoridad sino de quienes quieren construir o pretenden hacer sus cambios de uso de suelo se mueven dentro de las áreas de la corrupción. Yo te preguntaría en este caso, el jefe de gobierno por supuesto que no va a permitir que le quiten las facultades. ¿Dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya hay consenso como para poder llegar a esta modificación de la ley? Mira, nosotros ya lo propusimos como PAN y se sumó el grupo parlamentario de Morena y se sumó el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano. Ya ha entrado en términos de respaldo pues estaríamos teniendo mayoría. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que vamos a hacer un dictamen? Obviamente pues vamos a estar trabajando, vamos a querer convencer a los demás para que finalmente se salga por consenso, estamos convencidos que si lo podemos lograr y sobre todo pedirle a la ciudadanía su apoyo. esto no es un asunto de quién tiene más o menos facultades, de verdad, Eduardo, no es un asunto de burocracia, no es una luchita de poder. Aquí lo que queremos es que el vecino ciudadano vea que pueden haber otras alternativas para sus colonias donde puede participar y donde sería mejor tener este equilibrio y no esta corrupción que es lo que estamos viendo. Yo estoy segura que si nosotros técnicamente vamos a trabajar y vamos a hacer nuestro trabajo político para convencer al PRD, para convencer a los otros partidos si podamos hacerlo por consenso, pero también vamos a hacer un llamado a la ciudadanía para que nos apoye, para dialogar, para que nos proponga, para que nos critique en su momento, pero para que también se vea que esto no es un asunto de partidos, no es un asunto de intereses de políticos, es un asunto que le interese a la ciudadanía y necesitamos realmente que la ciudadanía nos ayude expresando también su posición. Claro. Margarita Martínez Fischer, diputada del Distrito, en la Asamblea del Distrito Federal, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y sin lugar a dudas hay que pelear y luchar porque haya mejores reglas del juego de convivencia para esta gran ciudad de México. Te agradezco mucho la entrevista. Me dando gracias y un saludo. Ustedes buenas tardes. A ti, muchísimas gracias.